Hola, buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Iris. Si realmente lo odiara, no estaría vivo ahora. Hola Iris, yo soy de Reinoza y Frontera, Luz y Lucian, y traemos un reto. No sé qué le quieres entrar. No, ya no quiero, no quiero. Pero Luz, estamos para acá para ayudar. ¡No quiero, no quiero, no quiero! Si ganas, te vas a llevar un perfumito. Solamente tienes que contestar cuánto es 2x2. ¿Eh? No. No, 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 no. Bueno, sí. Ahí está, ya ves, ya que si sabes, a ver, escoge un perfumito de parte de Perfumes 11-11. ¿Qué? Si tú quieras. Te recomiendo el rojo si te gusta el Luz. ¡Ganí, ganí, 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 ganí! ¡Ganí, ganí, 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 ganí! ¡Ganí, ganí, ganí, ganí! Bueno, pues esto fue Reinoza y mi Frontera, el reto gracias a Perfumes 11-11. ¡Ganí, ganí! ¡Ganí! 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 ¡Ganí!